El Partido Socialista ha dado a conocer las medidas que pondrá en marcha en materia de agricultura y pesca si gobierna la Junta a partir del 22 de marzo. Lo primero que harán será una ley agraria en Andalucía que dé un nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras agrarias. Además, fomentarán la incorporación de los jóvenes a la actividad agroalimentaria e impulsarán la creación de observatorios de la cadena agroalimentaria. Quisiera destacar la labor de los grupos de desarrollo rural y pesquero porque junto con este apoyo que se ha hecho al cultivo intensivo, a la producción en fresco de la provincia también ha sido importante la labor de los grupos de desarrollo rural, de los grupos de desarrollo pesquero para conseguir que el mundo rural tenga vida y que tenga vida quiere decir que tenga empleo que la gente pueda quedarse a vivir en nuestros pueblos como consecuencia que tiene una renta que les permite sacar adelante a sus familias. Con respecto al área de pesca, José Luis Sánchez Teruel ha explicado que actuarán en contra del gobierno central en algunos aspectos. Por ejemplo, no van a permitir que la gamba roja de Garrucha se venda bajo denominación de productos de las aguas baleares.